Ahí haremos x, para ello primero vamos bajando el igual, ahora a este lado los que tengan x, o sea 2x se queda y a este otro lado los que no tengan x, por eso 11 también se queda donde estaba y este menos 9 como no tiene x se traslada para este otro lado y como se traslada cambia de signo a más 9 acá entonces baja y sumamos al otro ¿verdad? 11 más 9 es 20 ahora 2 que está multiplicando va a pasar para este otro lado dividiendo justo debajo 20 entre 2 es 10 entonces 10 sería la respuesta final